¿Estás vestido de Tarzan? ¿Puede ya? ¿Puede ya? ¿Puede ya? ¿Puede ya? ¿Puede una foto? ¿A ver si? ¿Mendor se ha vuelto? ¿Qué vas? ¿Con el culo al aire? A ver, no te veo. Pasa aquí, que mire. Que mire capa allá. Que mire capa allá, la del cocho. ¿Por qué en el cocho? ¿Cómo en Tarzan, o? ¿Y ahí estás tú, que te has vestido así? Ahora, vino. Mira que te he vestido. Ven. Ven. Vino, que te he vestido. No. Vino, va. Chicot. Venga, chicot. Muy malo. Eres muy malo tú. Eres un pollito muy malo. Un pollito muy malo. Vino, vino. Te vas a ir cerca por un oreo. Ya vorás. A ver, mira, vino. ¿Vino? Ahí, muy bien. Muy bien.